La novela, la novela es sagrada, por lo menos para mí. Suena 800 veces el teléfono. Los chicos, el teléfono, el perro que quiere salir, el teléfono, el teléfono. Así que puse Direct TV Plus. Paro la novela cuando quiero y después la sigo mirando desde donde la dejé. O avanzo y avanzo hasta empatarla con el vivo. Ya no me pierdo de nada. Atiendo el teléfono, el timbre, contesto el mensaje de texto. Direct TV Plus. Lo que querés ver, cuando lo querés ver. Suscríbete llamando al 0810-333-2222. ¡Gracias!